A más de 20 días para poner fin a 20 años en los que no ha sido posible disfrutar del potencial turístico de Corta Atalaya en Minas de Riotinto, una de las explotaciones mineras a cielo abierto más grandes del mundo, las tres instituciones que lo han hecho posible, Ayuntamiento de Riotinto, Fundación Riotinto y Atalaya Mining, ultiman detalles para abrir sus puertas al público a partir del 1 de julio. En cuatro días allá se han vendido más de 200 entradas y la expectación en el corazón de la tierra es máxima. Tanto el director general de la Fundación Riotinto, José Luis Bonilla, como la alcaldesa de Minas de Riotinto, Rocío Díaz y el responsable de comunicación y relaciones externas de Atalaya Mining, Jesús Caballos, también patrono de la Fundación Atalaya Riotinto, se muestran muy ilusionados con la reapertura de Corta Atalaya al público tras dos largas décadas de cierre. Bonilla está firmemente convencido de que Corta Atalaya acabará convirtiéndose en algo sentimental para los turistas tras su visita. Bueno, unas sensaciones absolutamente positivas, esperadas durante mucho tiempo. Yo creo que la pregunta ha introducido un número clave. Yo creo que podemos hablar del número 20 en dos sentidos, porque hoy quedan 20 días para poner fin a 20 años en los que no ha sido posible disfrutar de esta maravilla, de este lujo del patrimonio local que es Corta Atalaya. Imagino que las sinergias, el entendimiento, la colaboración entre las tres instituciones que van de la mano en este proyecto ha sido crucial, determinante. Bueno, sí, desde el primer momento, ¿no? Porque yo creo que los tres compartimos el mismo objetivo y es que esto esté al alcance de todos, ¿no? Cada uno con un enfoque diferente y con un planteamiento desde el punto de vista propio. El ayuntamiento, lógicamente, creo que lo que busca con esto es dar una solución a que algo que forma parte del patrimonio de minas de Río Tinto pueda estar al alcance de todo el mundo. La compañía minera, porque aquí está la historia mundial de la minería. Esto es un emblema no solo de la minería de la cuenca minera, sino es un emblema de la minería mundial. Y desde el punto de vista de Fundación Río Tinto, que llevamos 30 años acercando a millones de personas al conocimiento del patrimonio minero e industrial de la cuenca minera, pues contar con este elemento es una maravilla. Bueno, ¿lo tiene usted ya todo previsto? ¿Cómo se van a organizar las visitas? ¿Cómo va a ser el procedimiento? ¿Se puede ya comprar el producto a través de internet? Sí. Las visitas se van a organizar siempre. Lo que se hace es que Corta Atalaya se incorpora como un producto más, como un punto de visita más del parque minero de Río Tinto que gestiona Fundación. Entonces hay diferentes paquetes y el visitante puede elegir desde un paquete con menos puntos de visita hasta el paquete completo que tiene 5 puntos de visita. Entonces la verdad que ya es posible conseguir entradas a través de la página web. Os puedo decir que llevamos apenas 4 días con la venta de entradas para Corta Atalaya abierto y ya tenemos casi 250 tickets vendidos de diferentes paquetes con diferentes combinaciones. Algunos es el tren más Corta Atalaya, otros es el tren más peña, más museo, más Corta Atalaya, pero bueno, está funcionando y yo creo que va a ser un hito para el turismo de la comarca. ¿Se van a poder visitar por la mañana o por la tarde? Las visitas van a ser en horario de tarde, en principio desde el día 1 de julio, que será el primer día en que se puedan hacer visitas. Hasta el 15 de julio habrá dos sesiones de tarde a las 4 y media y a las 6 de la tarde. A partir del 16 de julio hasta el 15 de septiembre habrá una tercera sesión que será sobre las 7 y media de la tarde. Todo esto tendremos que ajustarlo también una vez que empecemos, pero básicamente ese es el horario. Y luego ya cuando en función de cómo haya respondido durante la etapa de verano, que lógicamente es diferente de las demás, pues a partir del 16 de septiembre veremos qué tipo de horarios hacemos. El hecho de que las visitas sean por la tarde no es un capricho. Lo que pretendemos con esto es que al pasar de cuatro puntos de visita del parque minero a cinco, pues no solamente buscamos incrementar el atractivo de la oferta turística del conjunto de la visita, sino que también eso beneficie a todo el entorno de la cuenca, sobre todo a los sectores de hostelería y comercio, favoreciendo un mayor tiempo de permanencia aquí. Es decir, quien quiera hacer el paquete completo, quien quiera visitar Corta Atalaya, tendrá que permanecer mañana y tarde y por tanto eso dará mucho más juego y mucha más reactivación en la economía local. Oiga, ¿este elemento puede ser el núcleo central para resurgir del turismo en la etapa post-Covid? Bueno, desde luego tener la oportunidad y el privilegio de volver a la actividad justo ahora, que parece que estamos recuperando ya la tan ansiada normalidad, con un reclamo tan potente como Corta Atalaya, pues es algo que debemos celebrar todos. Nosotros ya confiábamos en que íbamos a tener un buen verano porque vemos que hay muchas ganas de moverse. Las llamadas al parque minero nunca han dejado de producirse, a pesar de que llevamos cerrados prácticamente desde enero. Y vemos que hay mucho interés por conocer todo lo que es la oferta de lo que se ha convertido después de 30 años en el primer punto de turismo industrial de España. Por tanto, ya eso estaba ocurriendo. Si además le añadimos el reclamo de Corta Atalaya, estamos seguros de que estamos hablando de una historia de éxito. Bueno, pues terminamos ya. ¿Por qué no se puede perder uno? ¿Esta visita cuando venga a conocer Andalucía, Huelva, a este rinconcito de la Cuerca Minera? Sí. Yo creo que de alguna manera lo he contestado ya anteriormente, pero el mensaje que yo daría, hay que ver las cosas desde el punto de vista de la gente que no es de aquí, ¿no? Porque para todo el que es de aquí, esto es algo emocional, esto es algo que remueve sentimientos, ¿no? Pero, y por tanto, todo el que es de la Cuerca Minera le da un valor importantísimo a esto. Para ellos es emocional, pero para el resto de la gente que venga de fuera va a ser emocionante. Yo creo que se van a sorprender, sobre todo por la historia que hay detrás, ¿no? Aquí a mi espalda. No es solamente un mirador en el que se ve una cosa ya de por sí impresionante, sino que la historia que hay aquí, ¿no? No puede dejar indiferente a quien la escucha, a quien la conoce, ¿no? Por tanto, al final posiblemente también acabe siendo algo sentimental, ¿no? Y cuando salgan de esta visita, pues trasladen y se conviertan en los primeros prescriptores de algo que es único en el mundo, ¿no? El entendimiento entre las tres entidades ha sido determinante para reactivar este proyecto 20 años después, cada uno desde un enfoque y planteamiento, pero todos con un mismo objetivo. Para la primera Edil Río Tinteña, ir de la mano de Fundación y Atalaya han sido fundamentales para poner en marcha el proyecto. Estamos muy contentos porque Corta Atalaya es, pues, el símbolo, ¿no? O la insignia de la comarca cantera y, bueno, y que estuviera aquí de esta forma cerrada, sin acceso a la gente que viene a conocernos, pues era triste. Entonces, pues, la verdad que estamos contentísimos y creo que el pueblo de Río Tinto comparte conmigo esta alegría. Bueno, ¿de qué manera se puede beneficiar el pueblo Minas de Río Tinto? ¿En qué va a repercutir esta reapertura en la población, en los vecinos? Bueno, pues, aparte de que, como todos sabemos, la actividad turística repercute a grandes sectores del municipio, pues, como son la hostelería, pues, las tiendas, ¿no?, los comercios, pues, creemos que también ha sido una apuesta importante porque que repercuta de una vez el turismo económicamente en el consistorio, pues, es un avance bastante importante y por eso decidimos desde el minuto uno ir de la mano con la entidad pionera y principal que hay en la comarca de turística, que en este caso es Parque Minero, Fundación Río Tinto y, bueno, yendo de la mano con ellos, pues, lógicamente llegamos a un acuerdo donde había una repercusión económica que, lógicamente, se reinvertirá en acciones turísticas para que esto, pues, no se pare porque la diversificación de la economía aquí en Río Tinto, pues, es un hito importante que tenemos todos los alcaldes porque, bueno, la minería algún día acabará, esperemos que dentro de muchos años y tenemos que seguir, pues, construyendo futuro para los años venideros. Bueno, imagino que el entendimiento entre las tres instituciones ha tenido que ser determinante para dar este paso definitivo, ¿no? Hombre, sí. Nosotros, desde luego, la predisposición de Atalaya Mining desde el minuto uno, pues, pues, diciendo, pues, sabemos que Corta Atalaya está dentro de sus instalaciones y la de predisposición a que se hicieran bien las cosas y no se cediera a Corta para estar cerrada o para hacer, pues, las actuaciones que se hacían anteriormente, pues, no tenía lógica. Ellos ahora han visto que hay un proyecto sólido, un proyecto de dos entidades que, lógicamente, son pioneras, como os he dicho antes, como es Fundación Río Tinto y el ayuntamiento. Entonces, pues, pues, claro que desde el minuto uno nos dieron la mano y nos dijeron que para adelante. Un parque minero totalmente igual. Yo creo que estamos en la misma línea y lo que queremos es que el turismo en Río Tinto, pues, adquiera, pues, todo lo posible que, en este caso, es que creo que es, para mí, es que yo amo Corta Atalaya y creo que esto tiene que verlo la gente que viene a Río Tinto. No puede irse sin ver Corta Atalaya. Vamos en serio. Se lo digo porque en agosto de 2018 hubo un intento fallido al final, ¿no? Esta vez sí, ¿no? ¿Es pisar en firme? En 2018 yo creo que el ayuntamiento cometió un error y es que no se puede caminar solo en algo tan importante como es el turismo teniendo al lado, pues, a una entidad como Parque Minero y Fundación. Entonces, claro que fue un intento porque, bueno, no era lógico que Corta Atalaya o abrir una insignia como Corta al Público, pues, tuviera más pérdidas que beneficio. Entonces, el ponerse en frente o querer competir con una entidad como Parque Minero, pues, no tiene lógica. Entonces, ahora, bueno, vamos tan pisando firme porque hasta allá Parque Minero vende las entradas para Corta Atalaya a partir de julio. Entonces, está claro que creo que los alcaldes tenemos que tener clara que hay veces que no se puede caminar solo y es mejor darle la mano a gente que además te la atiende. Entonces, pues, está claro que esto es un proyecto a la larga y yo confío en que tenga mucha repercusión y así esperamos por, vamos, todo el pueblo de Río Tinto, no solo nosotros. Muy bien, terminamos. ¿Cómo vende usted el producto al mundo? Bueno, pues, ¿yo qué voy a decir? Si es la tierra que me vio nacer, creo que Corta Atalaya emociona a todos los que venimos, aunque hayamos venido mil veces. Es algo, además, muy significativo para toda la gente de Río Tinto y para los que no son de Río Tinto lo será porque cuando conocen la historia de que esta gran mina a cielo abierto se labró a mano y no con la maquinaria que hoy vemos en Cerro Colorado, pues toma aún más importancia y más repercusión en su historia. Entonces, bueno, yo lo vendo como el corazón de la tierra, el corazón de nuestra comarca y el corazón de Andalucía porque en ningún lugar de Andalucía van a encontrar lo que tenemos aquí detrás. Por su parte, la empresa minera trabaja en la adecuación de los accesos e infraestructuras necesarias para garantizar una experiencia segura y atractiva para el visitante. Nosotros pensamos que desde luego lo que tenemos es un, bueno, pues el símbolo de la comarca que viene a aportar, pues un atractivo más y quizás el más importante que podamos tener para atraer visitas. Bueno, pues un proyecto muy importante, va a ayudar al turismo de la zona, nos va a atraer economía y bueno, eso es uno de los objetivos que tenemos como empresa desde el punto de vista de la responsabilidad. Nosotros tenemos que apostar por la diversificación de la comarca, tenemos que ayudar a que esto ocurra y bueno, ponemos a disposición, bueno, pues un operador turístico y del Ayuntamiento de Río Tinto, pues un activo que creemos que va a tener una gran repercusión. No habrá sido muy difícil, ¿verdad?, poner los acuerdos entre las tres entidades, ¿no? La colaboración mutua aquí es crucial, vamos. Bueno, absolutamente, ¿no? Esto es producto de la colaboración, desde luego por parte de Atalaya hemos querido tener todas las facilidades posibles, ya lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo y yo creo que al final se han alineado los tres actores que se tenían que alinear para que al final pues tengamos el producto ya en la calle y bueno, pues para dar réditos a la comarca y al pueblo de Minas de Río Tinto, claro que sí. Jesús, contempláis desde la empresa, no sé, acondicionar el entorno, los accesos, son 20 años los que se ha llevado cerrado esta explotación al turismo y no sé si habéis estado pensando ya en algún tipo de acción para poner todo esto en la forma más adecuada posible para el turismo. Bueno, dentro de los acuerdos que hemos venido trabajando en estos meses, pues se contempla hacer alguna serie de arreglos, ¿no?, que bueno, no solo mejores la calidad de la visita desde el punto de vista turístico, sino que por supuesto pues lo hagamos contando con las medidas de seguridad, la señalización y bueno, pues la funcionalidad que tiene que tener esta infraestructura que al fin y al cabo es un terreno minero y que todavía se usa para algunas operaciones mineras, con lo cual hay que compatibilizar esos dos mundos y bueno, pues eso requiere una serie de trabajos que son los que estamos haciendo ahora. Hablando de compatibilizar estos dos mundos y ya terminamos, ahora se habla del turismo, pero en un futuro, no sé si a corto, medio o largo plazo, ¿veis esta explotación de nuevo dando frutos en cuanto al sector minero se refiere? Bueno, desde luego Corta Atalaya y la masa de San Dionisio en particular, pues sigue albergando las reservas que tiene, ¿no? Bueno, eso es un activo, es un activo que la compañía conoce y bueno, pues desde luego no se puede descartar que en un futuro forme parte de un proyecto minero, pero bueno, eso es una cuestión que está en manos de los técnicos y que estamos hablando pues de un futuro que no sabemos cuándo llegará. Muy bien, ahora sí que terminamos. ¿Cómo venderías esto al turismo, a los que te puedan estar viendo en cualquier rincón del mundo? Bueno, yo creo que tenemos una oportunidad con esto de que haya mucha gente que conozca una Corta Atalaya que como se suele decir está hecha casi a mano, ¿no? Aquí hay, bueno, pues el sudor, la sangre de mucha gente que trabajaron aquí durante muchas generaciones y creo que conseguir que venga mucha gente a conocerlo, a conocer su historia, bueno, pues una oportunidad única, ¿no?, para rendir de alguna manera un homenaje a esa gente que la construyeron. Las tres partes interpretan esta iniciativa como una apuesta por la conservación, difusión y puesta en valor del patrimonio histórico minero y un impulso al desarrollo turístico como instrumento de diversificación económica.